Ok, el que se siente orgulloso de ser dominicano como yo, que me acompañe con las palmas así, pa, 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 eso. No hay nada mejor que ser dominicano, no hay nada mejor que ser dominicano, si estás orgulloso levanta la mano, si estás orgulloso levanta la mano. Este es tu país, República Dominicana, no hay nada mejor que ser dominicano, no hay nada mejor que ser dominicano, si tú estás orgulloso levanta la mano, si te sientes orgulloso levanta la mano. Tenemos ríos, valles y montañas, tenemos ríos, valles y montañas, hermosas mujeres y las mejores playas, hermosas mujeres y las mejores playas. Hay alegría, no queremos tristeza, hay alegría, no queremos tristeza. Esta es mi tierra llena de belleza, esta es Quisqueya llena de belleza. Quiero decirles a todos mis paisanos, quiero decirles a todos mis paisanos, que trabajemos unidos y así progresamos, todos trabajemos y así progresamos. ¡Eso! ¡Qué linda es mi tierra! ¡Ven a visitarla! ¡Qué linda es mi tierra! ¡Ey, mujer! Si naciste aquí y vives allá, si naciste aquí y tú vives allá, este pueblo bendito siempre te esperará, este pueblo bendito siempre te esperará. Los dominicanos somos gente buena, los dominicanos somos gente buena, tratamos bien a todo el que llega, aquí tratamos bien a todo el que llega. ¡Eso! ¡Eso es mi tierra! ¡Que viva la República Dominicana! ¡De orgulloso, orgulloso estoy! No hay nada mejor que ser dominicano, no hay nada mejor que ser dominicano, si tú estás orgulloso, levanta la mano, si tú estás orgulloso, levanta la mano. Aquí tenemos ríos, valles y montañas, aquí tenemos ríos, valles y montañas, hermosas mujeres y las mejores playas, hermosas mujeres y las mejores playas. Yo que viva Quisqueya, llena está de amor, tierra de hombre bueno, amada por Dios, tierra de hombre bueno, bendita por Dios. Amada de Dios, querida de Dios, nos cubre con su amor, con su amor. Amada de Dios, querida de Dios, querida de Dios, querida de Dios. Amada de Dios, querida de Dios, querida de Dios, querida de Dios.